Y que vean que los sueños se pueden cumplir si uno lucha por ellos. Pás, más rápido. Voy con Leo, espérame, ¿qué vas a dar tú el lunes? Porque es tu última chance, es la final, ya no hay más. Yo voy a dar todo vida, alma y corazón, voy a poner todo en el escenario para que la gente que nos está viendo disfrute y goce y sienta y se apasione y se enamore y se ponga a llorar, se ponga alegre, se ponga de todo. Y si me pregunto, hiciera un paréntesis, nada de que Leo no es mexicano, ¿eh? Aquí se vota por el talento, por quien le está dejando la vida. ¿Ustedes se sienten en algún tipo de reclamo? No, el señor está en igualdad de participación. Si a usted le gusta, por leer. Claro, y aparte, la voz es una plataforma que no importa de dónde sea, no importa absolutamente nada sino tu voz, nada más. Para alguien que tiene un sueño de triunfar en la música, el estar simplemente conviviendo con estas cuatro grandes estrellas que son los coaches, ¿cómo les ha cambiado la vida? ¿Cómo se llevan eso en su corazón para siempre? Ha sido algo muy impresionante porque la verdad a veces piensas, no, tal vez es muy creído, muy sagrado, muy fallazo. Pero cuando conoces a las personas y conoces su humildad, por ejemplo, nuestro equipo es el equipo Montaner, la verdad es que Ricardo Montaner es una persona muy agradable, es una persona muy amable, humilde y del que hemos aprendido muchísimo. Muchachos, la competencia, si pudieran invitar a alguno de los expulsados, ahorita lo platicamos fuera al aire, si pudieran invitar a alguno de los expulsados a esta final, ¿a quién rescatarían? A mí en lo personal me gusta mucho cómo cantaba Suri, la verdad es que yo la admiro mucho y tiene un talento increíble. ¿Igual a Vi Gómez? A Vi Gómez. Yo creo que más fue el coser, sí. Más fue el coser. Más fue el coser. Yo rescataría a Meli G. Me gustaba a Meli G. Oigan, no queremos ser inequitativos, ¿no? ¿Por qué quieres ganar? Dile algo. Quiero ganar la voz porque quiero ser una motivación para todas esas niñas que tienen miedos, que tienen ese miedo de romper esas barreras, de qué dirá la gente y que no importe, o sea, siempre adelante y siempre, mientras tú te sientes feliz, no importa nada más. Muchachos. Pues nosotros, yo, bueno, queremos ganar la voz porque es nuestro sueño y queremos romper esos estereotipos que se han creado en algunas veces Además de que estamos muy agradecidos con la gente porque ha votado por nosotros y es un honor poder representar al equipo Montaner y haber llegado a esta etapa que es un sueño que nunca habíamos planeado. Bien, entonces tú, Leo, pídele sus votos a la gente, es lo más importante. Bueno, entonces les pido a toda la gente que nos está viendo en Venga a la Alegría comentarles que yo siempre lo veo el programa en la mañana cuando me despierto me pongo a verlo para divertirme porque Venga a la Alegría me pongo alegre, digamos, ¿no? Y decirle a la gente que se descargue TV Azteca Conecta y empieza a votar el lunes a través a las 7 y media en punto. Es una aplicación completamente gratuita, así es que hágalo ya porque si no lo tiene usted, no va a poder escoger quién es su ganador y luego, ching, ganó el que yo no quería. Bueno, pero pues para eso hay que votar, ¿verdad? Los sueños de estos niños están en sus manos literalmente. Muchas gracias, chavos. No, gracias. ¡Los ganitos de La Voz México! 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 ¡Gracias!